Amigos ya, ese bagre, y ese otro, y este otro que está ahí, a ver qué tal, si nos vienen cayendo porque nos falta todavía que ver el tramite, así es amigos, todavía grabado, tres con ese, que sopa, los más ricos para el caldo, como que no nos va a quedar una mancha en ese chiquito, que ahí si nos vamos a morir de la tristeza, que lo caga de los chiquitos, si, crees que no, si, vamos a ver si caen más, aquí es donde va a tener basura, bien, ha quedado bastante bagrito, ya me picaba, ya van cuantos, cuatro, cuatro ya, no lo esperábamos esta pesca, tenía fe de allá, le voy a esto ahorita, y vos, tampoco, ellos son los que cazan vos, no, los otros son cazados de robarlos, parguitos, de que llevamos un caldazo, de los mejores, crees usted, y esperate que de entre medio el llenante, ya ve como van a venir, crees usted, clarines dijo, pesca de pesca, bueno, vamos, ve como quieren desrayados, yo te quiero decir, vamos a la plaza, crees que venga vos, bien, del otro lado también, no veo nada, no veo nada, ahí es, halal, y hay primero palos, palos, eh, si quería hacerlo para allá, la ramesa, si, ahí quedó ya, todo el solazo, todo el solazo, pero aquí no van a ver ahorita, pululo, bueno, todavía hay pululinas, nos han ido, y esos tienen que ir, siempre se van, otros, miren, ahí vienen, ahí están saliendo todavía, no, son de chutes chiquitos, entonces son de, como le llaman, no sé como le llaman a eso, chutes grandes, de nosotros es chutes grandes, como que son de otras clases, pa, si, no podemos decir que estas clases, no, porque no tienen ni la barbilla, no tienen las barbas largas, es que hay un montón de, de como se llama de eso, pa, y falta lo oscurecido, ay, que zancudito en la espalda, que no fueran tan peligrosos, ay, que, ay, que,